Yo pinto porque a mí me gusta pintar, o sea, me da placer estar acá, en vez de estar en la computadora trabajando, tal vez, ¿viste? Estar trabajando en mi proyecto, en mi dibujo, después me voy a mi casa porque es contento que avancé en algo y pude mejorar algo. Emanuel Pellegrino, alias Case One, es un artista bahiense de amplia trayectoria. Desde chico ya tiene la pasión por los dibujos y porque además plasma esto en diferentes lugares. Hoy, con 40 años, su misión es poder continuar haciendo obras en su barrio, Tiro Federal, y también embelleciendo y dándole color a la ciudad de Vallacolta. Y bueno, terminé el secundario y mi idea era estudiar, seguir una carrera que tenía que ver con el arte. Y me fui a La Plata a estudiar la licenciatura en Artes y bueno, y seguí todo mi camino por ahí. Pero en realidad ya desde primaria más o menos ya sabía que iba a ser o más o menos lo que hago ahora o lo que quería hacer era eso, dibujar, pintar y poder vivir de eso. Es muy difícil cuando sos artista salir del trabajo y no estar constantemente trabajando, porque en algún punto estás trabajando para otro y no para vos en tu obra, pero cuando vos pones una pausa tenés tiempo para dedicarte a tu proyecto y que es lo que yo trato de ahora hacer un poco más, dedicarme un poco más a los proyectos que quiero hacer, que de la calle, y no tanto bares y cosas comerciales, que también lo hago. Pero mi imagen es esta, mi imagen más importante y mis proyectos y mi idea, mi concepto general de la vida es esta acá. El Parque Boronat creo que es el proyecto por ahí más grande que hay ahora, de los últimos, de hace un par de años, que también surgió como yo conozco a la familia de esa pared, y esa pared la pinté cuando tenía 18 años, o sea, mil años atrás. Siempre fue buena onda, pedí el permiso, me dejaron y bueno, surgió ese proyecto que es un mural de unos perros. Me pareció que esa plaza siempre fue como de los perros. Durante mucho tiempo uno siempre busca estar en diferentes puntos de la ciudad, y me dedicaba a pintar por todos lados. Y ahora mi idea es concentrar todos estos laburos en un solo lugar, para que, no sé, el día de mañana este lugar mejore un poco la calidad estética y que la gente que pasa por el parque venga acá, se dé una vuelta, se sientan a tomar mate o lo que sea. Incluso este lugar, poniéndole dos o tres bancos, es un repaseo, ¿entendés? O sea, tiene un re futuro y si lo vas al lado comercial, hoy en día pones tres food truck acá y todos los fines de semana tenés gente en el paseo que se llena de gente. Mi idea es hacer cosas grandes, que de una vez por todas la ciudad tenga un poco más de color y que tenga algo donde decís, mirá, acá se repusieron las pilas, le metieron la parte cultural y cambiaron todo un sector de la ciudad. Necesitás un montón de esfuerzo que tiene que ver con lo externo a la hora de pintar, que no tiene nada que ver con pintar. Pintar es lo último que haces y tal vez es lo menos que haces. Por estas tres meses planeando el mural, juntando plata, juntando pintura, comprando cada cosita en diferentes lugares, pensando en la imagen constantemente para ver qué colores necesito. Escalera, clima, días de planeamiento, de saber que tenés que venir tal día con tal cosa, venir, traer cosas, subir y bajar 24 mil veces la escalera cada vez que pintás, o el andamio, o trepar. O sea, requiere un esfuerzo físico increíble, muchas lesiones, desde caerse hasta lastimarse la columna, hasta las rodillas, todo tipo de lesiones. Pero te da un placer que lo podés seguir haciendo un montón, y si realmente te gusta, nada, yo vengo todo roto y lo hago igual. La gente siempre opina. Cuando trabajás en la calle, hay ciertas reglas que las vas aprendiendo a lo largo del camino. Desde que alguien puede decir, no me gusta tu trabajo y hay que aceptarlo, y está buenísimo, y cada uno es libre de hacer lo que quiera, porque si yo vengo y pinto, también alguien es libre de venir y decir, mira, no me gustó, y taparlo. A la hora de pintar en la calle, también pienso un poco en la gente, en el contexto donde estoy pintando, en el mensaje que voy a dar, en el tipo de imagen. O sea, yo sé que imagen puede llegar a provocar líos, meterse con temas complicados. A veces genera una controversia que para mí muchas veces salpeo, porque yo lo que hago es mejorar una zona o un lugar, y la verdad es que quiero aprovechar que gasto un montón de guita, un montón de tiempo, un montón de conocimiento para mejorar un lugar, y ya que está, bueno, mejora un lugar. Pero la foto es lo más fundamental, porque después vos te vas y alguien se quiere expresar, como hiciste vos, te tapó tu trabajo. Está bien, está mal, queda, es juzgarlo, es otra cosa. Sí me gusta dejarle algo a la ciudad, y en cada lugar donde pude vivir, en diferentes partes del mundo, traté de dejar una marca en la ciudad, o en el pueblo, o en donde esté. Y en Argentina traté de cada lugar donde pude visitar, de hacer lo mismo, y bueno, y Bahía, que siempre vivía acá, ahora que volví, mi idea es seguir haciéndolo.